¡Suscríbete al canal! 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 Cortés, y el día de mañana no se pierdan la Academia Al Límite por el Canal 13, y tampoco la Academia Al Descubierto, un diseñador muy bueno, visita la casa, y no saben a quién va a vestir, eso lo van a saber el día de mañana, así que no se pierdan la Academia Al Descubierto en punto de las 3 de la tarde por Azteca 7, nosotros nos vemos, yo soy María Aidez, los veo mañana, muchas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy, adiós.